El Palacio de la Fiesta y el Color funciona desde hace dos años. Su propietaria es la señora Heidi Ceballos, quien relató al equipo de la Cámara cómo se decidió por este emprendimiento. Yo empecé hace 10 años a elaborar tortas y bocaditos de sal y dulce para eventos sociales, especialmente para cumpleaños infantiles. A medida que mis clientes iban conociendo el negocio, iban solicitando también complementos, vasos, platos, homenaje para la fiesta. Entonces yo pude ver que esta era una gran oportunidad para mí, para poder crecer en el negocio y la aproveché. Entonces hace dos años me arriesgué, puse el negocio ya, lo implanté aquí en El Dorado. Y a partir de entonces lo he surtido con todo lo que una fiesta requiere. En el Palacio de la Fiesta y el Color usted encuentra regalos, accesorios para fiestas, golosinas, máscaras, disfraces para venta y alquiler, piñatas de todo tamaño y forma, etc. Actualmente disponemos de todo lo necesario, desde invitaciones, tenemos recuerdos, disfraces, todo lo necesario para la hora loca, cotillón. Además contamos con el servicio de animación, meseros, el servicio de la cafetería, brunch, todo lo que usted necesite, tanto para eventos sociales como también para eventos empresariales. Toda la línea de piñatería, sorpresas, como le comentaba, tenemos piñatas especiales con modelos que a veces el cliente nos pide con la foto del niño. Todo lo que usted necesite aquí se hace realidad. Para su próximo evento, contáctele a los teléfonos 2554-114, 2522-419 y 084-0863-96 o visítene en las calles Yahuachi E7-77 e Iquique.